Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, voy a grabar este vídeo improvisado de repente, o sea, es que me voy a hacer un tatuaje ahora mismo Es que son las 9 de la mañana y he decidido subir este vídeo porque, digo, la última vez que me hice un tatuaje que fue hace dos años Lo grabé y os gustó mucho, que por si no lo habéis visto hay un vídeo donde explico mis tatuajes, todos y cada uno de ellos Y he dicho, ya que voy a añadir un tatuaje más a mi lista, pues, subo vídeo, porque no iba a subir nada hoy ¿Por qué? Porque en el canal de Garnier hoy mismo, y esto no tengo por qué decirlo, pero lo digo porque me apetece Porque quiero que lo veáis que está muy divertido En el canal de Garnier se ha subido un vídeo mío con mi candidato haciendo 24 horas siendo superhéroe de Marvel 24 horas por la calle, en casa, cocinando de todo Podéis ver el vídeo que está muy divertido, dicho esto Que eso, que el otro día dije por Twitter Si conocíais algún tatuador de Madrid que hiciera las letras muy finas Y hubo una persona que me dijo, mírate este tatuador en Instagram porque es una pasada Y me metí, flipé en colores y dije, voy a contactar con él ya mismo porque estoy en shock Porque es justo lo que quiero y lo que necesito Ya sabéis que yo tengo tatuajes más personales y otros un poco frikis como las Reliques de la Muerte de Harry Potter Pues ya que tengo tatuado en mi piel mi película favorita Cómo iba a faltar mi serie favorita, pero que creo que va a ser mi serie favorita de por vida ¿Por qué? Porque a mí es una serie que me ha marcado muchísimo He llorado como nunca, escucho la canción, escucho cualquier diálogo, pienso en todo Y se ponen los pelos de puntas que lloro Cada capítulo me parece increíble, el mensaje que dan cada uno de ellos Que parece una chorro de la gente que no la ha visto Igual dice, para ver si es que es la típica serie juvenil No, para mí Merly es la mejor serie que he visto nunca Y mira, que estaba aquí sabéis como en el número uno Pero desde que vi Merly ella está en el top 1 porque es la que me ha hecho sentir como ninguna serie He de tener una palabra que fuese relacionada con la serie Que no fuese Merly, que fuese una palabra Y he decidido tatuarme la palabra que hace referencia, o sea, que es del primer capítulo Como dice Merly, el profesor de filosofía En el primer capítulo le llama a ellos, a sus alumnos peripatéticos Y les dice Que los peripatéticos filosofaban ¿Sí te dicen en castellano? Filosofar Que filosofaban Mientras caminaban Y les hace caminar por la cocina Les hace andar dando vueltas en la cocina para que reflexionen y piensen Y entonces es cuando Paul Rubio, el alumno más rebelde Le pregunta Si todos están capacitados para reflexionar, para filosofar Y entonces Merly se queda callado un momento Durante 15-20 segundos Todos se quedan mirándole, se ríen de él Y entonces es cuando él responde He hecho este silencio 1 Para pensar la respuesta 2 Para demostraros que la gente mira mal cuando alguien está pensando ¿Cuándo debería ser al contrario? ¿Está tan mal pensar? ¿O debería ser lo que todo el mundo hace? Me encanta esta serie porque en cada capítulo A mí por lo menos me hace reflexionar Me hace pensar muchísimo Así que para muchos va a ser una fricada Para mí también lo es, es una fricada Es algo como muy significativo Y que me gusta muchísimo Y aparte es una serie que he visto con mi madre Que hemos llorado juntos La primera serie que yo creo que he llorado con mi madre Y la primera serie que he llorado Escúchame Es que si me hubierais viendo el final de Merlin Que no se spoile ni nada Simplemente yo ya llorando Desde que empezó el último capítulo Sabiendo que iba a ser el último Llorando ya solo por eso Pensaba que me iba a ahogar Pensaba que me iba a dar algo Y digo Esto tiene que estar tatuado en mi piel Porque es que Es la única serie que me he repetido dos veces Y es la única serie que me voy a repetir Tres y cuatro y cinco veces Porque ya tengo ganas de vermela otra vez Dicho esto Estoy cagado Estoy asustado Porque tengo muchos nervios de tatuarme No sé si va a doler Me lo voy a hacer aquí encima de la rodilla La palabrita muy fina El tatuador este es un crack Vais a flipar Os dejo por aquí su Instagram Para que flipéis con todos los bocetos que hace Con todos los diseños Porque hace cosas súper originales Con un puntillismo Con una O sea es muy delicado Es increíble O sea es muy bueno No penséis que esto es en plan colaboración De Ah seguro que se ha ido al primer tatuador Que se lo hace gratis No 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 Yo pregunté por Twitter Y la gente me lo recomendó Y yo me puse en contacto con él Y dije Te pago lo que sea Porque necesito un tatuaje contigo O sea hazme un hueco por favor Vamos a por peripatetics Que encima está en mi idioma Perfecte Ale Au Ay que nervios Acabo de llegar Y estoy flipando con el sitio Porque mirad Todos estos son los diseños que ha hecho Están hechos como el detalle Muy muy bestia Mirad O sea eso que es Que voy a morir Aquí He preguntado que si dolía mucho Y ha habido un silencio Con lo cual Me da a mí entender que va a doler Pero bueno no pasa nada ¿Estás listo? Ay no Espérate que me he puesto nervioso de repente Bien bien sí Ay chicos Vale Tengo que decir que No me ha dolido tanto como pensaba Al principio sí Al principio está pasando muy mal Y encima era Grabando E intentando no moverme Casi todo como un poco Me quedo a desmayar Pero después ya El cuerpo se acostumbra Y ya no me ha dolido apenas La verdad es que He flipado muchísimo Con O sea con todo Primero que no me imaginaba Que el sitio fuese así Es una pasada de sitio Os dejaré aquí en la descripción del vídeo El lugar Porque es que de verdad El chico es majísimo El lugar mola muchísimo Todo es una pasada Estoy muy contento con el tatuaje Ha cumplido las expectativas Porque incluso las ha superado Porque Es hiper fino Lo tengo aquí Os voy a dejar Aquí Una foto Del resultado final Porque ahora está aquí Envuelto Que acabo de llegar Ahora mismo No puedo enseñarlo bien Pero bueno Os dejo aquí la foto Para que veáis el resultado Y si no pues me podéis seguir también Por mis redes sociales Y así por lo menos veis la foto Del resultado final Bien bien hecho Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y bueno ya Si estáis aburridos Si no sabéis qué hacer Ya sabéis que os invito Al canal de Garnier Para ver el vídeo de mi candidato Conmigo 24 horas Siendo superhéroes de Marvel Nos vemos La semana que viene Con un vídeo más Ooooooi